Si tienes ganas de llorar, piensa en mí, ya ves que venero tu imagen divina, tu párdua boca que siendo tan niño me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada decirte sin ti.